Demasiado para mí es este amor en esta vida Mirá que buena voz que tengo, no lo puedo creer, no lo puedo creer Demasiado ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estoy un poco roto todavía y por eso el episodio de hoy sale más tarde porque estuve recuperándome de la voz Tomé un tecito con miel, tomé un coso de vitamina C Tomé merca, me puse mucha cocaína por el or No, bueno, la cuestión es que estoy bien, estoy un poquito mejor Gracias por sus mensajes Y aquí estamos, empezando un nuevo episodio ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio desde lejos Este podcast que esta semana estuvo cualquier cosa, ¿no? Esta semana fue cualquier cosa, todavía no estoy del todo bien Tengo que reconocerlo, me molesto un cachito Pero tengo la nariz tapada Como de un agujero de la nariz no entra nada Nada de aire, ni una gotita de aire Y del otro es como una autopista de la emoción No sé, por decirle algo Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max En las redes sociales, desde lejos El podcast, arroba gmail.com Esas son las vías de comunicación, ahí me podés escribir Como siempre les digo Es un placer enorme grabar el podcast Hoy estaba un poquito triste Porque ayer dormí medio mal de ayer para hoy Y dije, uy, no va a salir el episodio el viernes Y lo necesito, es como una droga ¿Cómo están? Hoy es viernes 19, ¿es? Viernes 19, mira le pegue de casualidad Viernes 19, no sé por qué Viernes 19 de enero de 2024 Cuando se está grabando este episodio Hoy desde los estudios centrales desde lejos Ayer fue en el auto Y ahora les voy a contar lo que me pasó Hoy desde los estudios centrales desde lejos En esta intimidad Me gusta que estemos Ustedes no hay nadie en mi casa Por eso puedo gritar Este grito yo voy a pegarlo Cuando grabo siempre me matan Pero estoy bien Estoy en el garaje Pero al costado Estoy como adentro de la propiedad En el garaje, bueno, es parte de la propiedad Pero ahí no porque está fresco todavía Y tampoco, viste, soy un señor grande Ustedes piensen esto A mí me agarra una pulmonía, me muero O sea, yo no, me agarra un, no sé Un desplazamiento de cadera Quedo inválido A mí los médicos ya no intentan recuperarme ¿Entendés? Estoy en una edad en la cual los médicos dicen Ya vivió bien Ya es lo que Hicimos todo por este ¿Por qué vamos a gastar tiempo en darle medicina? Usemos este chico de 20 años Que sí tiene toda la vida por delante Es, eh, eh, nada Es como lo que hay que hacer Viste, el tipo dice Ya está, no me sacrifican Porque es en contra de la ley Pero, entonces hay que Ustedes, la mayoría de ustedes Según las estadísticas del podcast Son muy jóvenes No lo saben todavía Pero yo que estoy acá Voy a mover el micrófono, perdón Ahí está Yo que estoy acá, de este lado del río Les digo Tómenlo como un, ¿no? Es como, eh, como una cosa Viste, como un consejo Entonces yo te digo Yo voy al médico El médico me viene y dice Esto ya no Ni lo intento Hay cosas que sí intentan Viste, bueno, no sé Bajar el, la sal para el colesterol Viste, como cosas que para ellos no implican Ahora Si tienen que decir Uy, vamos a hacer un tratamiento Y nada, ya está ¿Qué tratamiento? No hay forma de ningún tratamiento Dejate morir No, es como que ya no tiene sentido Y yo los entiendo, eh Porque el tipo dice Voy a invertir 10 años en este hijo de puta Probablemente no me dé bola En un 90% de las cosas que le diga Y dentro de 10 años se va a cagar muriendo Y yo voy a haber perdido 10 años ¿Entendés? No, no va No va Yo lo entiendo Por eso es muy importante para mí curarme Y hacer todo lo que pueda para curarme Porque sé que no hay No hay vuelta atrás Entonces para mí Un mínimo de resfrío Bueno, curatelo ¿No? Te duele la rodilla Curatelo Es como que Cuando fui al médico me tiró La última vez que fui al médico Le digo Me duele acá ¿Qué es la edad? Me dijo el tipo Y me miró como diciendo ¿Qué quiere que haga? Ahora te acordaste tarde ¿No? Es como Te miran con Y bueno Pero estoy en esa edad En la cual todavía no me tienen compasión La sociedad ¿Viste? Porque es un momento que la sociedad Te empieza a tener un poquito de compasión Y dices Pobre Dejá Me pase señor No, a mí es como que todavía me tratan mal Se me envalentonan ¿Viste? Es como Esa parte En las corporaciones hay mucho boludo que también se envalentona Pero eso lo hablamos otro día Porque es viernes Es el día con mayor marketing invertido en la historia de la humanidad Los viernes Ya saben Es un día que vos decís Uff Qué bueno viernes Qué bueno viernes Hay que trabajar igual Hay que trabajar igual Es verdad que Cuando llega el mediodía Después del almuerzo Todo el mundo empieza a patearlo para lunes, martes, viernes Es como Ya está La siguiente semana Ya nadie quiere Nadie te va a trabajar un viernes Cinco, seis de la tarde A full speed No lo va a hacer Porque no Ya está Es como Tiró la toalla Se acabó Nos vimos ¿Entendés? No, no funciona de esa manera Pero bueno ¿Ustedes qué tal las semanas? Me estoy muy atrasado con los mensajes Lo reconozco Estoy muy atrasado con los mensajes El inbox de mi Instagram Es raro porque No tengo tantos followers en Instagram Cosa que igual no me preocupa Pero les cuento Porque lo analizo bastante Lo pienso por lo menos No tengo tantos followers en Instagram Pero el engagement es altísimo Y muchos de ustedes no me siguen en Instagram Pero me escriben por Instagram Es muy raro Es muy raro No sé cómo funciona la cosa No sé O me siguen Muchos veo que me siguen Por ejemplo Me mandan mensajes Y después me hacen un follow Porque dicen Ven mis historias No tiene sentido Y que está bien Yo haría lo mismo Yo tampoco me seguiría en Instagram ¿Para qué vamos a mentirnos? ¿No? Bueno Escuchamos una canción Nos clavamos una canción de viernes ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestas a Escuchar una linda canción De bien de viernes? Voy a mirar en mi biblioteca de canciones O como se diga ¿No? ¿Discoteca es? No porque el disco es de disco Cancioteca Mi playlist Ahí está De canciones Y escuchamos una canción juntos Y después Tengo un tema Que les recomiendo Que cuando esté por terminar la canción Se pongan auriculares Si están rodeados de niños Yo te avisé Vamos a hacer una nueva canción De nuestro último álbum Que es una canción acústica De Stevie Nicks Se llama Landslide This is for you I took my love I took it down Climbed a mountain And I turned around And I saw my reflection In snow-covered hills To the lance that brought me down Oh, mirror in the sky What is love Can the child within my heart Rise above Can I sail through the changing Ocean drives Can I handle the seasons Of my life Of my life Of my life Ah, ah, ah Mmm 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 Well, I've been afraid Of changing Cause I'll build my life Around you But you know Time makes you bolder Children get older And I'm getting older To Oh Oh, oh, oh Well, I've been afraid of changing Cause I built my life around you But you know time makes you bolder Children get older And I'm getting older too You know I'm getting older too Oh, take my love, take it down Oh, no, if you climb a mountain and you turn around And if you see my reflection in snow-covered hills Where the landslide will bring you down And if you see my reflection in snow-covered hills Where the landslide will bring you down No, no, the landslide will bring you down Hablando con mis hijas sobre juguetes sexuales Me decían que las nuevas sociedades, iba a decir Las nuevas generaciones son mucho de juguetes sexuales Yo no sabía, yo no sabía Tengo que decir también que las anteriores generaciones Me están llegando mensajes, gracias por dejar mensajes No, son ustedes Las anteriores generaciones tenían sus cositas De todas maneras, ¿eh? De todas maneras Porque hace un tiempo, hace muchos años Por eso les digo, todo surgió porque hace muchos años Una amiga mía Se muere la madre Vamos a... La acompaño a que... A ir a recoger las cosas, ¿viste? La casa Ella no vivía con la madre No sé, limpiar y bla, bla, bla Y abrimos un cajón, otro cajón, otro cajón Y de pronto en uno de los cajones Había... No es que había... Solamente Te voy a decir solamente porque No había solamente consolador Había de todo Había esas como... Yo no sé los nombres, ¿eh? Perdón No un latiguito Sino que era como un mango Y arriba tiene muchos pelitos Pero no es tan grave Para pegar, pero no es tan grave Después había... Esa soguita con muchas pelotitas Que se meten una atrás de otra Dentro del culo Y parece que cuando la sacás Es una explosión de... 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 De placer ¿Saben cuál les digo? Es un... Una soguita que vos lo... Todo surgió porque mi amiga Muy naif Lo primero que ves es esa soguita Y te dice Ay, mira qué lindo collar Y se lo pone como... Mirá cómo me queda, ¿viste? Pero no encontraba cómo se ataba Porque no se ata Yo le digo, mira, no te lo quiero decir Pero ese collar Que vos tenés en tu cuello En este momento Estuvo íntegro En el culo de tu vieja Entonces... La valo por... No sé, no sé Bueno Y contando siempre Cuando la anécdota Del famoso collar De la mamá de mi amiga Debbie Porque me daba mucha... Y yo digo, claro La gente se muere Le chupa un huevo Dejas todo ahí ¿No? Dejas todo tirado ahí Bueno, porque vos te moriste Y las generaciones que vienen después O tus hijos Tus hijas No sé Tu familia es más cercano Tu esposa incluso Tu esposo Empieza a guardar tus cosas Y te pone una bolsa Porque en definitiva Termina todo ahí Por eso es muy importante Vivir y disfrutar mucho De esta vida Porque cuando se acaba Está todo ahí tirado Y la gente Bueno, tiene un par de fotitos ¿Cuánto? 10 años, 15 años Después las tira a la mierda Porque ya está La verdad que ya está Entonces, vos te morís Agarra tus medios Tus calzones Los tiran en una bolsa Para tirarlo a la mierda Uno se caga una remera un tiempo Hasta que se te va el tu olor Y te dejan de extrañar Y te agarra tus jeans Que vos tanto querés Tus zapatillas Que tanto querés Y las tira a la verga Tus juguetes Tu computadora Todo se va tirando Se va reusando Y de pronto En el cajón De los El cajón de los secretos El cajón Donde vos Tenés todas tus cositas Y se lo comentaba A mis hijas Este pensamiento Y le digo Por ejemplo Ustedes si tienen consoladores No sé que carajo tengan Y me dijo No, tenemos Que empezaron a contarme No que ellas tienen Pero como de sus amigos Y amigas que tienen cosas Claro que es mucho Sale mucho del consolador También sale mucho De unas cosas Que se meten en el culo Que no son estas Este collar loco Parece que no va más Ahora son unos Buttholes Que son unas cosas Que se meten en el Y parece que también está bueno Es como Bueno Después hay consoladores Que tienen doble entrada Adelante y atrás Y latiguito Esposas ¿Viste? Esa máscara De 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 verdugo Ponele Y que te pone una bolita roja En la boca Y agarrate Ahí ya no Esa cosa nunca me De sumisión Todo eso nunca me Nunca me gustaron A mí A mí A mí A mí Viste que dicen que Cuando vas por ese lado Tenés una palabra Una safe word Donde vos decís No sé Manzana Listo Se corta Lo que yo siempre pensé Es Cuando te ponen Te estás atado De pies y manos atrás Viste Te atan los pies Y las manos atrás Como cuando Con unas esposas Y las manos unidas A los talones Básicamente Con una soga Entonces estás atado No podés hacer nada Te ponen la máscara Y te ponen la bolita En la boca Y te empiezan a meter Cosas por todos lados Si ya no te gusta más ¿Cómo sabes? ¿Cómo le avisas al otro? No podés decir manzana No podés decir nada Porque tú usas una bolita En la boca Y no te dejas hablar Me da mucha impresión Sinceramente Esa cosa Pero bueno Como hablamos muchas veces acá Si a vos te da placer Y todos están de acuerdo Adelante ¿No? ¿Quién te dice? ¿Te gusta que te hagan Dibujitos en el pecho con caca? Está muy bien Está muy bien ¿Te gusta que te tiren Los meolans En el ojo? Porque te gusta Y adentro Por favor Adelante Vamos No pasa nada Bienvenido Pase por acá Embajador Pero te tiene que gustar Te tiene que sentir Como bueno Esta es la mía Esto es lo que va Esta parte es la que más me gusta Del planeta La cuestión Es que veo que hay mucho Y empecé a googlear Porque este es un podcast Que investiga Googleando Viste que no se puede Viste que vos Googleásis Manchita en la cara Cáncer ¿Entendés? No, no, pará Es que Déjame terminar Cáncer, cáncer Dice Google No busque más Cáncer Bueno, por eso Pero googleé Y estuve mirando Sitios especializados No sé lo que significa eso Pero parecía que estaba No tenía muchos followers Muchos likes Muchos no sé qué Donde explicaban Claro que sí Que hay un montón De nuevos juguetitos sexuales Y ahora En el mundo Tan Cloud based Lo que hay ahora Hay consoladores Que vos los manejás Desde el teléfono Como que las chicas O los chicos Los tienen puesto Apagado Y de pronto Cada tanto con el teléfono Viste que yo uso el teléfono Para poner más O sea, yo imagínate que Lo máximo que hago del teléfono Es abrir el baúl de mi auto ¿No? Que ya está bastante bien Bueno, pero de la misma forma Se comunica con el juguetito Y se prende Y vibra más Vibra menos Y muchas veces El control Lo tiene tu pareja Entonces, por ejemplo Vos lo tenés puesto Y tu pareja está en otro lado Y le dices Ah, le voy a hacer Un poquito de placer Y capaz que vos estás Teniendo una reunión Con el CEO De tu compañía Y se te prende eso Y uh, ¿no? Es como Bueno, va por ahí La evolución De los juguetes sexuales Va por ahí Voy a investigar Me encantaría Le mandé un par de mensajes A varios de ellos Para ver si podemos hablar Porque me intriga Me intriga saber Para qué lado va La tecnología De ese lado Porque a la gente le gusta Y el placer sexual Va a seguir estando Hasta que explote el planeta Me parece No sé Tengo mocos Amigos Amigas Un episodio De hoy Tardío Con amor Con cariño Ojalá que estén bien Ojalá que yo Sobreviva el fin de semana Y nos encontramos El próximo lunes Les quiero decir algo Este mes Ya creo que vamos a pasar La cantidad de plays Record El record es 660 Y no sé cuántos mil De plays Vamos Ojalá que lo pasemos Lo voy a ir contando Pero como viene el trend Parece que va Parece que va Así que estoy muy contento Le quiero mandar un saludo A Eugenia Que escucha el podcast Cada tanto lo escucha Que cuando no lo subo Me dice ¿Dónde está el podcast? Así que supongo Que lo escuchará hoy Ojalá Le mando un beso enorme A Euji Gracias A Pablo También le voy a mandar Otro saludo Que también parece Que es un oyente Que está llegando Y a todos ustedes Que escuchan del otro lado Si querés participar Desde lejos Patreon.com Barra Golden Max Ahí te suscribís Es un dólar La suscripción No es obligatorio El podcast sale Igual gratuito Pero a mí me ayuda Como siempre les digo Muchísimo Si querés Venirte al Group chat Que tenemos en Whatsapp Solamente me tenés Que escribir un mensaje Por Instagram Quiero subirme Y yo te paso el link Y si no Seguime mandando mensajes Seguime escuchando Que para eso estamos Para divertirte Vos Y divertirme Yo Estemos con que queremos Estar haciendo Lo que más nos gusta Divirtite Divertite Así se dice Pasala bien La vida Realmente es demasiado corta Para pasarla mal Si la podés pasar bien Vas a estar Caminando por la calle Un boludo Dobla mal No te mira Te morís Y después tu hija Termina con El collar que te metiste En el culo Jugando a la muñequita Así que imaginate Que no vale nada Es para cagarse La risa de la vida misma Entonces pasémosla bien Divirtámonos Y nos encontramos El próximo Yo grabo el lunes Vos me encontrás Cuando querés De eso se trata Adiós Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.